Hotel Colonial, excelente lugar de descanso para continuar la marcha. Lleno de calma y encanto. Hotel Colonial en Trujillo, Perú. ¡Ay! ¡Estamos aquí! ¡Hola, Eli! ¡Feliz día, Elisita! Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. ¡Que lo pase bonito! ¡Mamita para tu esposo también! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Feliz día! ¡Ay, te veo pero feliz, Miguel! ¡Cuéntame, qué nos traes! ¡Saluda a tu público, a tu gente! ¿Qué tal, cómo están todos? El día de hoy, por el Día Internacional de la Mujer, reciban mis saludos a todas las mujeres del mundo y del Perú. Y en esta ocasión, Elisita, para que sortees este libro de Albert Einstein. ¡Ay, está empañada! ¡Me encantan los... No es para mí, pero de todas maneras, yo me alegro porque son regalos para ustedes. El libro está hermoso, Albert Einstein, a través del tiempo... Es pura lectura. ¡Lo vas a regalar! Sí, lo estoy para que lo sortees. ¡Oh, están premiadas! Pueden llamar al... ¡Dile tú! ¡Nueve cero cero siete veintidós siete cuatro siete! ¡Nueve cero cero siete veintidós siete cuatro siete! ¡Y para que puedan participar en el sorteo! ¡Ahí está el número! ¡Y vayan llamando y vamos a... ¡Número de ASI Televisita! ¡Número de ASI Televisita! ¡Comenzamos en visita! ¡Sí! Y ya saben, también, acá están los audífonos de mi amiga Gabi. ¡Sigan llamando, que están en la red, que revientan! ¡Ya saben, ahorita se lo llevan! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí llamen, hay varias cosas que vamos a sortear y... Bueno, empezamos hoy día con un buen truco de matemática. ¡Uy, nos encantan los truquitos de matemática! Para multiplicar mucho más rápido, ¿no? Entonces, por favor... ¡Claro, no hay problema! Vamos a multiplicar números que se repiten de dos cifras que terminan en cinco. Atención todos. Los que terminan en cinco. En cinco. Entonces, lo vamos a hacer rápidamente. A ver. Treinta y cinco por treinta y cinco. Atención. Acá le ponen veinticinco. Y luego... Ahí está. Y ya salió. ¡Uy! ¡Pero qué rápido! ¡Oye! ¡Felizmente que no salió! Ya. Acá tenemos... Me emocioné. Treinta y cinco por treinta y cinco. Mil doscientos veinticinco. O sea, hiciste esto, ¿no? Cinco por cinco veinticinco. Y de ahí me perdí. Ya. Uno más, uno más para que lo diga. Una rapidita, una rapidita. Sí. Setenta y cinco por setenta y cinco. Ya. Veinticinco por setenta y cinco. Acá acaba en veinticinco. 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 Y lo de acá quiero que ustedes lo descubran. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo fue? A ver, Grecio, jefe, jeje, jeje. Todo lo que está afuera, ayúdenme, que soplenme, soplenme. Ya, bendito. Siete por siete más cinco. Puede ser, está por ahí. Siete por siete más cinco, a ver. Siete por siete cuarenta y nueve más cinco, cincuenta y cuatro. Por ahí, por ahí, por ahí. Casi, jefe, casi bingo, casi. Ya. Noventa y cinco por noventa y cinco. Ahora sí, acá aprendemos, ¿ah? Acá les regalo la primera parte. Siempre va a acabar en veinticinco. Ya. Los números, otra cosa, para que te resulte bien y puedas apostar y puedas convencer a tus amigos de que puedas hacerlo rápidamente. Inviten el ceviche el sábado. Tienen que ser iguales, noventa y cinco por noventa y cinco. Para los que ya saben un poco más, es noventa y cinco al cuadrado. Ah, ya tienen que ser igualitos. Sí, tienen que ser igualitos. Cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco. Ahora viene la parte de misterio. El número que va acá es noventa. A ver. Ya, ya sé cómo. Ya, a ver. ¿Cómo, cómo, jefe? Nueve por nueve. Ochenta y uno. Más uno, más nueve. Claro. ¡Ah, su lado, por jefe! Sí, sí, sí. Y ahí hizo buena su tarea. Veinticinco. Ahora sí, ya entendía. Hizo la tarea, muy bien. Hizo la tarea, muy bien. Ya sabes, vas a aprender. Ya. Entonces, sí. Ahora lo vamos a mejorar. Mire. A ver, a ver. Vamos al primer ejemplo. Treinta y cinco por treinta y cinco. Finaliza con veinticinco. Y acá, el tres más rápido lo multiplicas por el que sigue, por cuatro. Ya. Tres por el que le sigue. Tres por cuatro, dos. Dos. Setenta y cinco. Setenta y cinco por setenta y cinco. Siempre va a terminar en veinticinco. Eso es lo bonito de la matemática. Ya. Ya son reglas establecidas. Cuando viene en cinco, termina en cinco. En veinticinco. Eso de todas maneras. Termina en veinticinco. Eso hay que tomar. Ojo al piojo. Porque si no, no lo recordamos. Ojo al piojo, como dice el licito. Y luego, el siete, lo multiplican por el que sigue. Ya. Siete por ocho, cincuenta y seis. Ah, ya por el que sigue. Nada más. Por el que sigue. Miren, salió. Acá, noventa y cinco por noventa y cinco. Acá ven veinticinco. Veinticinco. De dos cifras. A ver. Setenta y. No, no, no. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco. A ver, lo hacemos todos. Sesenta y cinco por sesenta y cinco. Por sesenta y cinco. Entonces, de frente nomás. Sin pensar. Pones veinticinco. Veinticinco. Y el seis, lo multiplicas por el que sigue. Seis por siete. Por el que sigue. Cuarenta y dos. Y se acabó. Ya tenemos el resultado. Ya, ya. Tengo ya. Puedo hacer ese truco, ah. Me voy a ganar varias cositas, ah. No me dan ideas. Claro, puedes apostar un ceviche, una, algo y te va a resultar. No, 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 no. Que siempre me gusta a mí. Ya no es gracioso, nada. Ya saben, gracioso, no. Tómenme, chicos. Mejor tómense. Hay un agua que es buenaza. Así, ¿cuál es? Sí, es este. Que del Chavo del Ocho, ahorita no me acuerdo. Que es una roja. De agua, agua en Jamaica. Agua en Jamaica. Sí. Hablando de cosas que a veces me olvido. Saludos, padre, señor Efraín. Ahí vamos a poner su videíto también, porque él dice, obviamente, si quiere ser actor, anda al taller de formación actoral del señor Efraín Aguilar. ¿Para qué más? Y también, ¿algo más tenía que recordarle? Sí. En el Día Internacional de la Mujer, este truco la próxima semana lo vamos a ampliar, porque se puede mezclar con el de noventa y nueve. Ah, sí. Entonces, podemos hacer un poco más grande. Entonces, el día de hoy voy a hablar de las mujeres y su aporte en todo, ¿no? Realmente es importante saber lo que pasó en nuestro país. Después del año 1821, el país se reorganiza, ¿no? Fue la independencia del Perú y comienza a reorganizarse todo. Pero las mujeres peruanas no podían acceder a educación superior. Las educaban para que sean cocineras, para que supieran coser, criar a los hijos. La máxima expectativa de una mujer en el siglo XIX era casarse. O sea, podías tener familia, hijos. O sea, básicamente tu vida era de una mujer, era ser ama de casa. Realmente que nacía ahora porque... Sí, sí. Realmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había muchas peruanas que comenzaron a darse cuenta que ese sistema educativo no funcionaba. No va, claro. Entonces, la mujer no podía limitarse solamente a ser ama de casa. Entonces, voy a hablar de algunas de ellas en el Día Internacional de la Mujer. Teresa González de Fanny, ella es de Lambayeque. Esta... Esta... Sí, muy bonito lugar. Esta peruana lo que hace es comenzar a darse cuenta que las mujeres no podían ser solamente amas de casa. Lo que había que hacer era comenzar a mejorar. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Va a tener una vida muy holgada porque tenía su esposo, es un hacendado en Lambayeque. Pero los agricultores que vivían ahí en Lambayeque se rebelan contra la familia de Teresa González y tienen que huir porque los iban a matar. Vienen a Lima... Un cortecito. Sigan marcando, sigan marcando para que señalen sus premios. Ya, sigue hablando. Ya, perfecto Eli. Sí, sigan marcando porque esas cositas les van a gustar. Sobre todo, si lees y te culturizas, tu mente se va a abrir a muchos campos, vas a conocer cosas que jamás imaginabas, ¿no? Sí, muy importante. Sí, realmente es muy importante. Entonces, ¿qué le pasó a Teresa González cuando huyen? Cuéntanos. Porque las iban a matar, al venir a Lima mueren sus dos hijos. Uy. Entonces, la señora queda desolada, ¿no? Y ella se propone cambiar, o sea, se da cuenta que aparte de esta pérdida, las mujeres realmente no tenían la educación que merecían. Y comienza a trabajar en esto, a hacer publicaciones y crea el Liceo Fanning, ¿no? Y ahí va a comenzar a tener ciertos enfrentamientos con la iglesia, con los colegios, porque esa educación tradicional ya no servía para el Perú. Ella va a ser una de las primeras en pensar en que la mujer tiene que tener una formación más elevada, una formación mejor, más profesional. O sea, podían competir con los hombres. Y comienza a esa corriente, va a ser alimentada por otras mujeres que muchas veces pasamos frente al colegio y no sabemos, ¿no? Sí, bueno, quiero contar algo, no es que nosotros, las mujeres actuales, no estamos en competencia con el hombre, ¿no? No tiene nada que ver con eso, sino lo que estamos tratando simplemente de que nuestros derechos, ¿no? En 1907, la ONU declaró el Día de la Mujer, justamente para que nosotros tengamos igualdad de condiciones, ¿no? Porque somos tan capaces como ellos, eso es cierto. Pero si nosotros somos un complemento, no estamos en disputa. Claro, la intención del programa del día de hoy es justamente hablar de quiénes han cambiado la educación en el Perú. De las mujeres empoderadas de la época. Exactamente, ¿no? Que tuvieron que enfrentarse con el sistema porque realmente, como no... No era como ahora, pues. Claro, la educación no era, como le digo, estaba sesgada, ¿no? Solamente los hombres podían acceder a carreras de ingeniería, administración, contabilidad, y las mujeres, como te digo, su meta más importante era casarse. Por eso que las formaban para que sean cocineras, para que sean costureras y la crianza de los hijos. O sea, no había mayor expectativa para ellas. Entonces, gracias a estas mujeres peruanas es que la educación va a mejorar, ¿no? Claro. Otra muy influente es Mercedes Caballo de Carbonera. Ella va a escribir muchos libros justamente sobre lo que debe ser la educación, ¿no? Va a tratar de que mejore la educación para las mujeres y todo pueda seguir mejorando, ¿no? Esto ya ustedes también busquen en internet, hay mucha información. Y si no pasa por el colegio, Mercedes Caballo. Claro, cuando pasen por el colegio, o sea, realmente hay que saber qué cosa, por qué le han puesto este nombre, ¿no? Acá tenemos, es Juana Alarco de Damer. Esta profesora se preocupó mucho por los niños. Google, el 27 de mayo del 2022, Google sacó un homenaje a esta gran mujer peruana, ¿no? Ellas le conocían como la abuelita de los niños y además fue como la creadora de lo que es los desayunos populares, ¿no? Para los niños que ahora se dan, ¿no? Qué bonito, qué lindo. Ella de Google la homenajeó el 27 de mayo del 2022. Y bueno, o sea, realmente gracias a estas personas, las mujeres ahora pueden acceder a las universidades, pueden tener un futuro mejor, ¿no? Porque lo que ellas decían era que como no tenían una formación que les permitiera ganarse la vida, simplemente se dedicaban pues a hacer amas de casa. Y si quedaban viudas, quedaban en una situación muy desolada, ¿no? Qué interesante realmente, Miguel, lo que nos cuentas, es muy interesante, por eso el show de Eli siempre está con la cultura en general. Y en este día tan especial, ¿no? Qué lindo saber de estas mujeres empoderadas que siempre ha habido y mujeres peruanas. Así que nosotros también podemos hacer el gran cambio. Sí. ¿Seguimos? Y para terminar, también acá, esta es una extranjera. Heidi Lamar. Esta señorita, Heidi Lamar, es la inventora del Wi-Fi, ¿no? La mayoría no sabe de esto. Pero ella fue una mujer judía que se casó con un austriaco que le vendía las armas a los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ella roba mucha información para llevárselo a los aliados cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Va a huir a París porque su esposo la tenía prácticamente esclavizada. Es bien interesante, busquen en el internet, busquen videos. Esta mujer va a huir a París y luego se va a venir a Londres y de ahí a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se va a casar con el director de la Metro Golden Meyer. O sea, datos realmente importantes y va a patentar una ampliación de onda que va a ser el precursor del Wi-Fi. Bueno, con eso les dejo información. Los quiero invitar al día 14 de marzo de 1 a 5 de la tarde en la Cámara de Comercio de Lima. Voy a hacer una exhibición sobre inventos. Es el primer aniversario de mi libro, el de Albert Einstein. Y pueden asistir de 1 a 5 de la tarde. El ingreso es máximo hasta 50 invitados. Deben inscribirse. ¿Ya? Acá tienen los... Mi número es 97666-2627. Y también, si desean clases de matemáticas, de estadística, de física y química, el equipo de profesores de Sistema Mate Fácil les va a brindar todo el servicio que necesitan. Desde cero vamos a enseñarles realmente lo que es la matemática, la física, la química y así. Estudien mucho y gracias, Eli, por esta oportunidad. No, gracias a ti. Gracias a todos nuestros amiguitos que también te están agradeciendo. Yo sé desde casa porque esto es una parte cultural que a veces no le damos la importancia que debe ser. Por el día de la mujer, ya saben, sigan llamando. Al 9-900-722-747. 9-00, perdón, Eli, 722-747. Y ya saben, los audífonos se los pueden llevar solo aquí en el show de Eli. Seguimos disfrutando del Día de la Mujer y nos vamos a un pequeño corte. Ya, perfecto.